Hola como van es DarioTisterPro y pues hoy les voy a enseñar la estrategia Dariana es una estrategia que yo mismo hice la verdad no se como sea el nombre nunca la he visto, la creé yo mismo me imagino que ya debe haber sido creada pero bueno para empezar empezamos con esta cifra 80 mil eso no es nada 80 dolares estadounidenses 80 mil pesos colombianos y la estrategia va así colocamos 8 esta estrategia es en vivo acá lo estoy haciendo en vivo en esta ruleta sirve hasta para ruletas online pero como te digo ya nada más hago 2 giros y ya está porque yo conozco estas ruletas online y están extremadamente arregladas para que tu pierdas entonces solamente son 2, 3 giros y ya está colocamos 2 mil acá 2 mil ahí 6 mil en estas dos acá colocamos 3 mil o 3 dolares y acá 6 mil o 6 dolares en esta línea y vamos a girar esto es en vivo mira aquí vamos a mandarla girar nos quedan estas 5 opciones por perder como te digo son 2, 3 giradas y ya está si llego a perder ya te digo que es lo que vemos posteriormente ahí tenemos que huele ganador a 34 ganamos mil eso si ganamos 5 mil perdón tenemos 80 mil ahora tenemos ganamos 5 mil otra girada ahí va la segunda girada cayó en 28 otra ganadora tenemos 10 mil y ya yo aquí me retiró yo aquí ya saco salgo como las ratas hasta luego ya paro ahí gané 10 mil en menos de 30 segundos paro aquí y pues eso era básicamente lo que te quería mostrar al hacer esta estrategia quedas ganando ahí en esta parte si cae en esta parte 5 mil si cae en esta parte ganas creo que 2 mil si cae en esta parte creo que ganas mil como te digo es una estrategia de 2 entradas y ya como puedes ver en menos de 30 segundos gané 10 mil pesos 10 dólares que tengas un grandioso día que copies mi estrategia de Ariana hecha por mi que la compartas como la de Ariana porque yo quiero que la cree y que tengas un grandioso día Dario Tuster Pro cordial saludo